En el inicio de los tiempos Tres diosas crearon el mundo Din, la diosa del poder, creó la tierra Nairu, diosa de la sabiduría, creó las leyes de la ciencia y la magia Y Farore, la diosa del valor, creó la vida Al terminar su creación, la abandonaron Como tu padre Y tras su rastro dejaron un poder compuesto por tres triángulos Llamado la trifuerza Si un ser mortal la toca y tiene estas tres virtudes en balance Podrá pedir cualquier deseo y será cumplido Ya que la trifuerza no distingue entre el bien y el mal Le encargaron el cuidarla a la diosa Ilia Y todo bonito y alegre Hasta que de pronto Los demonios surgen de las profundidades de la tierra Comandados por el heraldo de la muerte Quien quería gobernar el mundo con la ayuda de la trifuerza Realizándolo de la forma más pacífica Y se cargó a mucha gente Así que para que no muera gente, la diosa Ilia tuvo una buena idea Ni modo, tu que enviarlos al cielo, no hay de otra Mamás hay mamás a mamacusa Mamás hay mamás a mamacusa Espera, se olvidaron de mí Lo envió a los cielos y puso una barrera de nubes para que estén a salvo Creando Altaria, o Neburia, o Skyloft Dependiendo de tu región Ocultó la trifuerza en la torre celestial Pero solo envió a los humanos de orejas puntegudas Por lo que el resto de especies se fue mucho a la verga De todos los grandes monstruos de la historia Eres por mucho la más malvada que me he encontrado Ofréceme tu alma, ser oscuro ¿Qué? ¿Qué? No, no puedes tener mi alma Reclutó a cinco tribus de la superficie a su ejército Y batalló contra el heraldo La diosa ganó y selló al heraldo en la tierra del presidio Convirtiéndolo en una criatura conocida como el durmiente Ilia lo había sellado, pero no pudo matarlo Sabía que algún día él se liberaría Por lo que tomó ciertas medidas Creó la espada divina Y le metió un espíritu conocido como Fein Que guiaría al héroe para realizar su cometido Y abandonó su cuerpo inmortal para encarnar en el cuerpo de un mortal Y así poder usar la sagrada trifuerza Aparte, en la raza de los Sheikas Que son una especie de ninjas A Impa le dio la tarea de proteger a su encarnación mortal El mundo tomaría su curso Y se desarrollan civilizaciones Sobre todo en Altaria Donde los humanos se instalaron Y esclavizarían a unos pájaros como Monturas Ya que siempre se le iban a pasar en el cielo Y nunca tocarían la superficie Los orígenes de la isla en el cielo Se fueron desvaneciendo La gente lo olvidaría Pero le seguirían rezando a la diosa Ilia Sin saber que ella algún día Viviría entre ellos como mortal La espada del heraldo de la muerte Quedó libre en la superficie E intentó resucitar a su amo Pero para ello necesitaba El espíritu de la diosa Parecía ser que ya no estaba Pero se equivocó En Altaria reencarnaría a la diosa Ilia Con el nombre de Zelda Iniciando un capítulo nuevo En esta leyenda Con la historia De The Legend of Zelda Skyward Sword Nuestra historia comienza en Altaria Un pueblito en el cielo Donde la gente no parece ser muy feliz con su vida Y donde hay una academia de caballeros Que hoy tiene su torneo de graduación El director de esta academia Tiene una hija Llamada Zelda Que es una muchacha de un fuerte carácter Y muy hábil con el arpa Esta señorita tiene un mejor amigo de la infancia Que también va a la academia Link Un puberto huérfano Muy hábil con su esclavo pelícaro Que vive de la gratuidad Ayuda de vez en cuando a la gente Rescatando mishis O cualquier otro tipo de cosas varias Y cuando no hace eso Se dedica a la destrucción de la propiedad privada Y aparte también suele saquear tumbas También trabaja de delivery Va al baño con los pantalones puestos También secuestra invertebrados Y va a los bares a echarse cumbiones Justo el día de hoy anda bien mimido Teniendo unos sueños raros En los que parece un monstruo Que parece pitahaya Zelda le envía una nota con su pájaro Despertándolo y obligando a madrugar Que por cierto Link no tiene pijama O duerme con la misma ropa que hace vida cotidiana O sale a hacer vida cotidiana con su pijama La nota es una invitación para que se vean antes del torneo Y madre mía Aquí apesta atención sexual Zelda le muestra el arpa que usará Porque el premio del ganador Es una ceremonia solitas con Zelda Por lo que el puberto calenturiento de Link Está más que motivado Zelda obliga a Link a practicar un poco Y lo lanza a la verga ¿Y mi pájaro? Vaya Lleva rato cayendo Sí Lleva rato Ah carajo Zelda rescata de milagro a Link Al parecer su pelícaro fue secuestrado Link trata de buscarlo sin conseguir nada Mis sueños tener el copete bien peinado Pero se topa con Malton Malton es un jovenzuelo mamadísimo Que quiere liarse con Zelda Y quien fue el que escondió el pelícaro de Link Lo siento bro Pero sin tu pájaro no vas a poder participar Ni modo puta Es Zelda Que me ves pendejo Yo sé que la traigo muerta Esa chiqui baby Malton se larga Y Link después de un rato buscando Y usando una espada que obtuvimos de forma completamente legal Encontramos y rescatamos a nuestro pájaro Junto a Zelda Link pasea un ratito antes del torneo Ay el amor El torneo inicia Y Link deberá demostrar Lo bien que sabe Manejar su pájaro Al final Link logra pasar De la nada Zelda de forma muy irresponsable Se avienta a nuestros brazos Para nuestra celebración Nos toca el arpa Nos da su manto Y se acerca Para darnos Un empujón a la verga Tranquilos Zelda no intentó asesinarnos Solo quería probar el manto Pero ya todo tranquilo Se cruzan miradas Y nos invita a pasear Medio del paseo Nos quiere decir algo Algo muy importante Link Yo te Hasta que de la nada Un huracán salvaje aparece Llevándose a Zelda Y dejándonos noqueados Despertamos Y nos estaba viendo El padre de Zelda Y que anda todo tranqui A pesar de que su hija Fue secuestrada Tranquilo Link Zelda debe seguir viva Y si me disculpas Me voy a vivir Link no logra descansar Y escucha una voz Decide seguirla A pesar de que es bastante raro Si Es la tipa Que se nos aparecía en sueños Link Como no tiene de otra Decide seguirla Y Mira Es un Parece inofensivo Pero Listo Salve al mundo Después de un rato Terminamos en el interior Del altar Donde descansa La espada divina La figura se presenta Como Faye Y nos dice básicamente Que es Navi 2.0 Teniendo el poder De parar el tiempo Y Darnos explicaciones Pendejas Ok Navi Aconsejame Datazo Nos dice que busquemos a Zelda En las tierras inferiores El director nos agradece Por ir a rescatar a su hija Y se regresa a mimir Sacamos la espada Nos ponemos nuestro traje De duende melodía Y nos alistamos Para iniciar Una gran aventura En las tierras inferiores Aterrizamos en la tierra Del presidio Donde está el sello Del durmiente Todo se ve en ruinas Abandonado Y lleno de esas plantitas Del plan versus zombies Por cierto La espada hace movidas varias Como poder servir De rastreador Golpear cubos mágicos Y obviamente Asesinar a sangre fría Deberemos ir por tres regiones En búsqueda de Zelda La primera es el bosque Y tendremos que pasar Por un templo destruido Que data de la era de la diosa Hola mijito Zelda fue para el bosque Bien ¿Y por qué se fue al bosque? Ni puta idea Vamos en su rastro Cruzando el bosque Encontraremos un gorón Fanático de la exploración Y a unos monstruos Que andan jodiendo Estos pingüinos mapaches Así que Los asesinaríamos Totalmente Muere monstruo Y bueno Muera abejas Todo gracias a que El líder de la comunidad Nos dio una resortera Toma el arma Pero no tiene bolsillos ¿Dónde la...? Oh Supongo que debo lavarla Y quemarme las manos Caminamos al templo del bosque Pero parece que alguien Nos está persiguiendo Nos meteremos Y mataremos a todo lo que se nos ponga enfrente Mientras también batallamos Con el control de movimiento Muere A ver otra vez Muere Ayuda Mi puto Obtendremos un mini dron Ah que bonito Y luego aprendemos Que también sirve Para matar Después de cruzar todo esto Nos encontramos con Grajim Un sujeto albino Que sabe hacer TP Él nos ha estado siguiendo Desde hace rato Y fue quien intentó Secuestrar a Zelda Con lo del tornado Cochino degenerado Como quiere hacerle daño Tendremos que matarlo Muere Mi espada Oh shit Oh shit Nice Después de sufrir con los controles de movimiento le ganamos, el tipo se larga todo indignado. Ni modo, por esta ocasión te dejo vivo. Solo no andes de metiche. ¿Será que me hace caso? ¡Sí! Avanzamos a la siguiente región, el volcán de Eldi. Lugar lleno de lava y habitado por una mezcla rara de bingos y topos, quienes nos dan unos guantecitos para excavar. Nos deslizaremos, volaremos, jugaremos a los caminas, realizaremos actos terroristas, mataremos mucho a Defesio. ¡Chao, concha de humar! ¡Chao, concha de humar! rara Zelda y procede a desaparecer. En el templo del volcán nos toparemos con muchas bolas gigantes y en algunas nos deberemos montar. Mataremos puro pejelagarto. Y al terminar llegamos con Grahim que nos pone a batallar con una bola gigante. Al matarla encontramos a Zelda y entonces se da el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida. Bueno no. Impa no le deja que se nos acerque. Zelda se va y la vieja sabrosa nos regaña por no ser dignos de ella. Que como no pudimos salvarla con lo del tornado deberemos compensarlo fortaleciéndonos. Y se va la chucha. Un poco de contexto. Zelda de alguna forma mágica sobrevivió a la caída. Sí la verdad no sé cómo. Abuelita le ayudó y buscando su destino se encontró con Impa que le dijo que se venían cositas. Y se fueron. Fin del contexto. Continuaremos en las minas de Lanairo. Un lugar completamente muerto y árido. Pero al golpear estos cronolitos todo vuelve a la vida. Todo vuelve al pasado. Los robots se reparan. Los espiros reviven. Las aves cantan. Las flores florecen. Por nuestro paso en esta zona. Jugaremos al Michael Jordan. Nos hundiremos en las arenas. Nos perseguirán estas jaivas. Y obviamente asesinaremos un poco. Mamá huevo. Mamá huevo. Y nos enfrentamos a... La lógica de los videojuegos. Por aquí podría ser la de equilibrista que ya he hecho en otras partes del juego. Pero no me deja pasar. A pesar de que la viga es más gruesa. ¡Mierda! La lógica de los videojuegos. Por aquí hay que subir. Pero por alguna razón no puedo subir de ladito como se podría hacer en la vida real. La lógica de los videojuegos. Y así acaba la sección. La lógica de los videojuegos. Vuelvenos a ver en un nuevo episodio de... La lógica de los videojuegos. Entraremos al templo donde obtendremos el soplahojas. Soplaremos muchas cosas. Sin albor. Y batallaremos con tótems. Morimos, revivimos y volvemos a morir. Y al final de este templo nos enfrentamos a un alacrán gigante. Ya acabé. ¡Yo acabo de subir! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Ya acabando nos topamos con Zelda que está tocándose un cumbión. Entonces se da el momento más esperado por toda Latinoamérica. Pero no. Una explosión salvaje aparece. Grahim va a atacar a Zelda. Pero Impa se avienta a defenderla. Derriban a Impa. Pero la defendemos dándole tiempo para escapar con Zelda. Pero antes de irse en el portal. Nos da su arpa. Y Grahim otra vez se larga indignado. Maldición. Debí asesinarte la anterior vez. Bueno, podría hacerlo ahora. Pero no me da tiempo. Adiós. A ver, a ver. Zelda e Impa escapan del enemigo. Y en el proceso Zelda nos lanza un instrumento. Pero esto ya lo he visto antes. O después. Ah, qué loco. Un poco de contexto. El portal va como 100 años al pasado. Bueno, más o menos. Con la destrucción de este, la única forma de que Zelda vuelva o volver a ver a Zelda es con el portal que está en el templo del presidio. Así que toca ir a ver a Abuelita. Fin del contexto. Vamos a visitar a la anciana con el arpa. Y de la nada, Malton Salvaje aparece. ¡Mamá huevo! En serio, ¿qué tienen los saltarianos con los santos suicidas? Malton saltó para intentar ayudar a Zelda. ¡Sala, burger, que pierrotas! No puede ser, un boliviano. ¡Qué clase de sitio en Zasta! ¿Le explicamos todo? ¡Uf, eso fue un chingo de lore! Vamos con la anciana, que nos enseña a tocar el arpa. Y, ah, es una mierda imposible. Pero lo logramos. De la nada. El sello se rompe. Y el durmiente despierta. Sí, sonó muy estúpido. Pero bueno. ¡Me voy a la puerta! ¡Aaah! Le pegamos y lo mandamos a mimir de nuevo. Malton se pone triste porque se da cuenta que es un inútil. Malton acaba de tener su desarrollo de personaje. Ay, ¿por qué no puedo ser como tú? Intentamos abrir el portal, pero para ello necesitamos mejorar la espada con los tres juegos, transformándola de la espada divina a la espada maestra. Ah, qué bien. ¿Dónde o cómo accedemos a ellos? Pues ve tú, ve tú a saber. Entonces nos toca zapear por ahí. Veo que le debes dinero a alguien. ¡Págale! Esta señora tiene razón. Oiga, ¿sabe dónde están los tres fuegos mágicos? Vinite a preguntar o a comprar. Pues... No, no, no. Adiós. ¡Aaah! Que por cierto, podemos dormir en la tienda de Terry. Ah, ya es muy tarde. Debo irme. Hola, Terry. Link, deja de dormirte en mi tienda. No solo debo preocuparme por hacienda, sino que ahora por los federales... ¿Quién podrá ayudar? ¡Aaah! Aquí entramos en un templo donde Fai se pone a bailar de manera injustificada mientras nos explica las cosas. Lo cual no está tan mal. Digo, en la vida real sería bonito que la gente explicara cosas mientras baila. Pero en resumen, deberemos volver a las tres regiones someternos a los juicios del espíritu, que son básicamente corre, corre, que te cojo. ¡Un forastero! ¡No dejes de escapar! Volvemos a la región del bosque, donde deberemos realizar el desafío más grande de todos. Dibujar un círculo con los controles de movimiento. Atravesaremos jodidas zonas acuáticas, topándonos con esta raza de... Bueno, no sé, pero están bien feos. Curamos a este dragón bien feo para después atravesar un templo lleno de agua. Donde obtendremos el látigo como nuestra nueva arma. Mataremos venezolanos, mataremos zombies. Nos encontramos a Grahim, que nos pone a enfrentar a este golem con forma de shiba. ¡Te voy a matar! ¡Ahora volveremos al desierto! Y nos encontramos con un robot marinero, a quien le robaron el barco unos piratas. Así que emprenderemos una aventura en alta mar, o básicamente, el desierto. Después de tanto explorar, encontramos el barco. Abordamos y acabaremos con los bucaneros. Incluyendo el pirata venezolano. ¡Agárralo! Liberamos a los prisioneros de Guerra Robot. Y ya todo termina, cabrón. De la nada salen unos tentáculos gigantes. Más vale ganar en esta batalla, porque de perder, dudo de que termine bastante vida. Nos enfrentaremos a una gorgona marina gigante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Matándola, nos dirigimos a la zona del volcán Usaremos a Faye para manipular sexualmente a un robot sim Para que nos ayude cargando un garrafón ¡Maldito! ¡Te voy a matar! ¿A dónde se fue? Nos enfrentaremos a unas manotas, nos arrastraremos por el subsuelo Y aterrorizaremos a estos engendros Al final, aparecerá Grahim otra vez Hola guapo, tanto tiempo sin vernos Grahim llega a la conclusión que para vencer a Link deberá quitarse una ropa Lo cual no tiene maldito sentido, pero ¿qué mierda sé yo? Solo sé que es hora de batallar ¡No! 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 ¡ Al tener las tres llamas, la espada divina se convierte en la espada maestra Ah, y también comenzó a salirnos en la mano algo raro Es el símbolo de la trifuerza Ahora sí, podremos usar el portal, pero el durmiente despierta otra vez Con ayuda de Malton, quien al sentirse inútil, usó su frustración para volverse ingeniero Y se crafteó una catapulta que nos servirá en la batalla Después de dormirlo, tendremos que ir al pasado por el portal Me marcho, Link Por favor, rescata a Zelda Y al fin, se da el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida Zelda nos cuenta el lore del mundo Y que ella básicamente es la reencarnación de Ilia Nos embulle la espada con el poder de disipar el mal Nos informa también que lo que nos salió en la mano es una señal De que somos dignos de usar la sagrada trifuerza Por lo que deberemos buscarla junto a... Oh, no Zelda entra en un coma para poder servir de sello despidiéndose Con la esperanza de algún día despertar Es difícil procesarlo de Zelda Por cierto, lo tengo decidido Me quedaré aquí Digo, alguien debe de cuidar a la abuelita Y aparte, plantaré mi propio árbol de aguacates a huevo Que sí Y será el árbol de aguacates más grande que exista Bueno, ahora sí Vamos a por... Oh, espera El durmiente ha despertado otra vez Bueno, ya está Ahora deberemos ir por la trifuerza Pero... ¿Y dónde rayos está la trifuerza? Pues dicen por ahí que una ballena voladora lo sabe Una tal Narisha Quizá pariente de esta otra ballena voladora Después de matarle al parásito Nos dice que deberemos reunir las estrofas del cantar de héroes Así que deberemos volver a las tres zonas otra vez A que los dragones nos canten Y no será nada fácil ¡Adiósito, duele melodía! Uno de ellos se hizo bien pendejo e inundó todo el bosque De seguro matando un montón de animales inocentes El dragón feo nos hace buscar las notas en medio del agua Lo cual es bastante innecesario A ver, no tiene ningún impedimento Podría soltárnosla ahora El segundo dragón está en el volcán Y... Terminamos en prisión Y tendremos que hacerle a la Metal Gear para escapar El dragón es bastante amable Y nos canta al instante, no como el otro dragón pendejo Y el último dragón está muerto Sí, ya sé Muy jodido Pero con el poder del cronolito lo podemos revivir Vivo Muerto Vivo Muerto Vivo Pero para ello Deberemos llevar un cronolito por toda la cantera Y no solo eso El dragón está enfermo Y debemos curarle usando una mega fruta ¿Qué? ¿Dónde tenías guardado eso, Link? Porque... Al final todos nos cantan Incluso la ballena Tocamos la canción en la ciudad de Altaria Hacemos la prueba esta Y activamos un mecanismo Y... No pasa nada Creo que... ¡A la verga! Se acaba de abrir un acceso A la torre celestial Y... ¿En serio? ¿Hicimos todo eso para lanzar Una jodida bola Que podíamos lanzar a nosotros mismos? En el templo hay que organizarlo todo Como un rompecabezas Y después de tanto matar neuronas Al fin obtendremos Todos los fragmentos de la trifuerza Y la torre celestial Desciende a la tierra La caída del templo Asesina al durmiente Y qué bueno que no había nadie más allí Oh, qué bonito día Oh... Una nube tapó el sol Y bueno, ya que estamos Vamos con las demás muertes ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡El malo muerto! Ahora sí, podemos ir a despertar a Zelda A la pobre se le baja la presión Pero ya todos estamos bien Todos felices y contentos Hasta Malton va a abrazar a abuelita ¡Ven a mí, abuelita! De la nada Grahim salvaje aparece Secuestra a Zelda aprovechando de que Link está débil Oh, Blanquito Tú no pasarás Como el durmiente, o sea el heraldo Está muerto Grahim viajará al pasado por el portal Y realizará el ritual para resucitarlo Mamá se y mamá se mamá Cusa Mamá se y mamá se mamá Cusa Mamá se y mamá E invocará esbirros para detenernos Después de matar a todos sus esbirros Se pone a pelear con su última transformación Quiero su cabeza Basta, hijo de puta Muere de rabia, animal Maldita sea Le ganamos Pero el ritual terminó Y el heraldo ha regresado Te voy a hacer picadillo Grahim regresa a su lugar como la espada del heraldo de la muerte El heraldo manda a volar a Zelda Pero Malton de milagro la salva Y es hora de enfrentar al heraldo de la muerte ¡Dale Ming! ¡Con la silla! Comenzando Con la batalla final ¿Muchas gracias? ¿Estás cerca? No te preocupes No te preocupes ¡Hoo! 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 Con el poder de la gracia Es por el poder de la gracia ¡Hoo! 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 Lo vencemos y antes de morir nos maldice Que siempre enfrentaremos al mal en una batalla eterna Que no nos libraremos nosotros ni nuestra descendencia Una maldición que traerá tragedia a la vida de los futuros Link Y a Nintendo mucho dinero en secuelas Sobre todo el próximo mes Al fin se muere y lo absorbemos con la espada Todos están felices por la victoria Pero debemos devolver la espada Y con ella a Faye Adiós Faye, te irá mejor en el encierro eterno Faye vivirá en la espada por la eternidad Aunque nunca más volverá a salir O al menos eso espero Y por último, Zelda se despide de su mentora y amiga Impa A quien le da su brazalete y prometen verse de nuevo Promesa que se cumple en el futuro Ya que la anciana resulta ser la Impa del presente Lo triste es que este encuentro no dura mucho Impa ya cumplió su propósito Así que nada la ata a la vida Que las llamas os guíen, abuelita Impa No, he perdido lo único que me conectaba a este mundo He perdido mi propósito Al final, Zelda se encuentra con su padre Y todos piensan en regresar a Altaria Incluso Malton que después de haber aprendido un poco de humildad Regresa a sus tierras Adiós Tartolitos Link y Zelda deciden quedarse en las tierras inferiores Y vivirán allí por el resto de sus vidas Y Link, ¿qué piensas hacer ahora? Y luego follaron Y la gente olvidó el genocidio que cometió Link De esta manera acaba esta aventura Aprendiendo que los albinos son malvados La esclavitud está mal Y que los controles de movimiento no envejecieron bien Ah, mierda Ah, soy un artista Así acaba esta leyenda Pero continuará Eh... Gracias por haber visto este video Si te gustó dale like Suscríbete y comenta que otro juego quieres para esta sección Dale a la campanita Y sígueme en mis redes sociales Recuerda que justo justo ahorita estoy a streamer Únete a la comunidad de Discord Y... Únete a los miembros del calabozo Eso es todo Que las llamas os guíen ¡Sacenme de aquí! ¡Sacenme de aquí! ¡Sacenme de aquí!